Debido a los altos índices de violencia que se registran en aquellas localidades, a partir de 2017, los municipios de Juchitán de Zaragoza, Tuxtepec y Pinotepa Nacional podrían dejar de ser considerados cabeceras distritales por el Instituto Nacional Electoral. El delegado de aquel organismo, Edgar Humberto Arias, indicó que aunque hasta la fecha, ningún funcionario o empleado de aquel instituto ha estado involucrado en asesinatos o ha sido víctima de hurtos o secuestros. Refirió que en caso de que la tasa de criminalidad continúe al alza, el INE analizará la posibilidad de modificar la distritación con el objetivo de salvaguardar su operatividad. Pues mira, no necesariamente, pero eventualmente habrá que considerarlos, porque sobre todo Juchitán, Pinotepa Nacional, Tuxtepec, que son los que acabas de mencionar, pues no solamente tienen altos niveles de inseguridad en el Estado, sino a nivel nacional, hay ahí un problema fuerte. Y bueno, lo que la ley nos mandata es que las cabeceras de los distritos electorales federales deben de estar en aquellas localidades o ciudades que más servicios ofrezcan. Hace rato que ya la situación de estas regiones ha cambiado. Por ejemplo, tenemos el Distrito Electoral 5, que abarca Salina Cruz, que es la ciudad más desarrollada de la región costa, y ahí no está la cabecera, está en Tehuantepec. Eso es una cosa extraña que habremos de revisar. No, de hecho, la redicitación tiene que ser aprobada este año y ya viene ahí también el elemento de dónde estarán las cabeceras. ¿Y tomaron en cuenta este fenómeno? No, es que todavía no tenemos los escenarios. Apenas el 10 de octubre, la Comisión Nacional de Vigilancia, el Comité Técnico Asesor del Proyecto de Redicitación, van a ejecutar el procedimiento. Aria reconoció que durante el pasado proceso electoral, al menos 10 trabajadores del INE fueron víctimas de asaltos e intimidaciones, tanto en la cuenca del Papaloapan, Istmo de Tehuantepec y Costa, específicamente en Tuxtepec, Juchitán y Pinotepa Nacional. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.